Otro de los momentos más esperados de la tarde. Con ustedes, los pioneros del off-road en Perú. Aquí está el equipo. Alta ruta 4x4. Fuerte el aplauso. Va como piloto este año, Pancho León. Va como navegante Tomás Iraoka, alias Mazuoka. Este es el equipo oficial Mitsubishi Motul del Rally Dakar. Jesús López acompaña, por supuesto, como jefe de equipo. Alta ruta 4x4. Enseñó e instruyó a tantos poseedores de carros 4x4 en Perú. Una empresa que lleva 20 años. Por eso decimos que han sido los pioneros del off-road en este país. Pancho, que sea un buen Dakar. Muchas gracias. Muy contento de estar en este Dakar. Este es nuestro séptimo Dakar. Vamos a dejar siempre los colores de la blanquirroja. ¡Bien arriba! ¡Arriba Perú! Tomás Iraoka, que sea un buen Dakar. Para el equipo alta ruta 4x4. Oficial Mitsubishi Motul, Perú. Muchas gracias, gracias Perú. Acá estamos. La casa se va a hacer respetar. ¡Arriba Perú! ¡Vamos! Gracias Tomás. Muchas gracias. ¡Qué linda la Mitsubishi L200 de alta ruta 4x4! Está Jesús López, por supuesto. Dirigiendo ahí a todo el equipo. ¡Vamos! Alta ruta 4x4. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!